Por lo mucho que te quiero mujer querida Te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame tu corazón Por lo mucho que te quiero mujer querida Te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame tu corazón ¡Ay, Pote! ¡Ay, Dios! Hace mucho tiempo que no te veía Recuerda el amor que yo te tenía Recuerda el amor que yo te tenía Que yo te tenía Que yo te tenía Hace mucho tiempo que tú a mí me gustas Hace mucho tiempo que tú a mí me gustas Y si yo me muero Tú tienes la culpa Y si yo me muero Tú tienes la culpa Y yo te tenía Tú tienes la culpa Y yo te tenía Tú tienes la culpa Y yo te tenía ¡Ay, Mendoza! ¡Y yo te amo! 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 ¡Guntos! ¡Oye nene! El iraquín Ahora le llaman la virtud El iraquín El iraquín